Reforma pensional Dura derrota para la oposición por decisión de la Cámara de Representantes En la sesión del 13 de junio hubo críticas por la ausencia de ministros. Solo el de Hacienda, Ricardo Bonilla, se presentó a recinto sobre las 8 de la noche. El proyecto de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro se salvó de ser archivado. Esto debido a que la Cámara de Representantes no aprobó la ponencia de archivo que presentaron los representantes a la Cámara Betsy Pérez y Juan Felipe Coro. Durante la sesión del 13 de junio, tras la presentación de los congresistas de la oposición que buscaban tumbar la iniciativa, solo hubo dos votos por el sí y 93 por el no. Así las cosas, esta camina hacia, por fin, el desarrollo del cuarto debate en la plenaria de la corporación. Como motivo principal, los congresistas habían expresado que la propuesta de reforma al sistema pensional colombiano presentada por el gobierno nacional no clautea de manera efectiva la mejora en la cobertura del sistema, ni los criterios adecuados de sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Lo anterior, dado que, propone un pilar contributivo de naturaleza prestacional que consume un ahorro para el pago de prestaciones de vejez, sin prever incentivos suficientes que estimulen el ahorro personal de los colombianos, lo cual, además, permitiría superar las barreras actuales de acceso a la pensión de vejez, y esto cabe resaltar sin menoscabar los derechos de propiedad sobre las contribuciones obligatorias al sistema. Además que, con este proyecto de ley, se compromete la posibilidad de las futuras generaciones al incrementar sustancialmente el déficit operacional de colpensiones y el pasivo pensional, introduciendo presiones tributarias a los contribuyentes que deberán ser atendidas en el tiempo. Pide nueva votación. Sin embargo, el resultado podría tener un giro. Esto, debido a que el representante de la Cámara, Juan Espinar, del Centro Democrático, dio a conocer que la bancada no votó la ponencia de archivo porque no recibieron respuestas del gobierno ante tantas inquietudes que hay sobre el proyecto de ley. Sobre esto, dejó constancia. Queríamos ver en ese atril a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que ya está acá, para que no respondan sobre todas las inquietudes que tenemos frente a la reforma pensional, lamentó. También apuntó que, en nombre del Partido Centro Democrático de Cambio Radical y de la oposición, apelamos a la votación y solicitamos que se vote nuevamente a votación de la plenaria el informe de ponencia de la oposición. De paso, criticó la actitud del ministro de Lasco, que se acercó varias veces a congresistas y al presidente de la Cámara, Andrés Carlos. Respete a la plenaria. Respete a la oposición. No doble a la cara, ministro. No respeta, por favor.